Frente a Frente Hemos organizado no solamente una reunión ordinaria del CONCADECO que fue el día de ayer, sino que también un importante foro que hemos contado con la valiosa colaboración y sobre todo el apoyo de la Oficina Regional de la Unión Europea para Centroamérica. Estos son esfuerzos importantes en el cual buscamos precisamente posicionar el tema de protección al consumidor, un tema central para el desarrollo y el bienestar de nuestros pueblos y sin duda alguna lo que queremos es establecer una agenda, una agenda de trabajo regional que nos permite identificar las principales apuestas, las principales necesidades, las oportunidades que se pueden brindar en una región que va avanzando hacia una mayor integración. Esta idea de tener mecanismos de resolución de controversias más ágiles, más prontos, más oportunos, sin la necesidad de una serie de requisitado legal, representación, etc. Es lo que estamos facilitando a todas las personas de la región. Siempre los principios de legalidad se respetan. En este caso vamos a aplicar la legislación de cada país, porque obviamente es la que es vigente. Pero este es un primer paso importante de cara a atender al ciudadano. El comercio transfronterizo en el mundo hoy en día viene a ser un reto, porque obviamente tenemos muchas empresas que no están domiciliadas en nuestros países, en nuestras regiones, pero estos acuerdos lo que permiten es ir delimitando la cancha de actuación y también brindando mayores garantías a los consumidores para que le presten atención al momento de realizar cualquier tipo de transacción, cualquier tipo de operación, cualquier tipo de consumo. Nuestro trabajo está de cara a poder armonizar. Creo que esa es una apuesta en la cual buscamos que podamos compartir, podamos disponer, podamos brindar el mismo trato, el mismo alcance de la materia de protección al consumidor y existen en ese caminar, sin duda alguna, van a ir surgiendo diferentes modalidades. Creo que la discusión a nivel de mejores prácticas alrededor del mundo no ha sido coincidir en una única institucionalidad, es decir, la forma en cómo se organice es muy disímil no solo en Centroamérica, sino alrededor del mundo. Sin embargo, los principios, la columna vertebral de protección al consumidor es sobre las mejores prácticas que podamos compartir, cuyo diseño ya está establecido por quienes nos llevan muchísimo tiempo, no solo en materia de integración, sino en materia de protección al consumidor, creo que son buenos ejemplos a copiar. La OCDE se debate entre todo el tema de consumo verde, que es un tema de sostenibilidad, una agenda de sostenibilidad, porque no podemos seguir consumiendo como si los recursos fueran infinitos. Y hay un tema en donde desde el punto de vista global debemos parar y decir qué tipo de consumo queremos nosotros incentivar para que sea sostenible para las futuras generaciones. ¿Qué significa construir a partir del génesis económico? Bueno, el tema es el acceso. ¿Quién es el importante? El tema es el acceso, ¿verdad? De que aquí tenemos en nuestra región una población que todavía carece del acceso a bienes y servicios que son esenciales, que son básicos, y eso lo hace más relevante. No obstante, el tema de protección al consumidor tiene esas dos perspectivas, la parte económica y la parte también legal, la parte de justicia. Nosotros seleccionamos las denuncias o las dividimos de acuerdo con la infracción de ley. La mayoría de denuncias tiene que ver con temas de garantía. En Costa Rica existe una práctica de que cuando usted llega a reclamar algo por garantía, lo que hacen es repararle el artículo en lugar de cambiárselo, devolverle el dinero. Bueno, la mayoría de quejas tienen que ver con garantía, seguido por temas de incumplimientos contractuales o cláusulas abusivas en los contratos de adición. Hicimos público un plan que ya lo hemos lanzado junto con la Dirección Nacional de Medicamentos en el marco de la Ley de Medicamentos que establece, en primer lugar, que esta Dirección de Medicamentos es la encargada de establecer los precios máximos de venta al público. Son más de 7.300 medicamentos en diferentes principios activos, tanto medicamento original como genérico que se encuentra regulado en nuestro país. Se utiliza una metodología por medio de la cual se establece un promedio centroamericano y ningún precio de productos, de medicamentos y sus diferentes principios activos no puede sobrepasar el promedio centroamericano. Básicamente o simplemente esa es la regla que se está aplicando. Llevamos 14 meses sin ganar un partido. Entonces el primer objetivo es ganar un partido. ¿Ganar un partido? Entonces es importante entendernos que si queremos tener un objetivo a medio o largo plazo, tenemos que empezar con pequeñas tareas y garantizamos que esas tareas las conseguimos lograr. Entonces ahora lo que sí queremos es ganar un partido. El otro objetivo que es importante, pero no es mensurable, porque tú me preguntabas los mensurados, no es mensurable, es crear un espíritu de unión. Es que para mí no era fundamental que conozca el fútbol local, porque el fútbol es fútbol. O sea, en Brasil, en Salvador, en China, en África del Sur. Son 11 contra 11. ¿Ok? El concepto de conocer el fútbol local te ayuda en el corto plazo, pero no te ayuda en el medio plazo. Y nosotros lo que necesitábamos era alguien que viniera a ser los jugadores mejores. ¿Cómo va a lograr Rubén de la Barrera ser mejores a los jugadores salvadoreños? Bueno, lo primero, conociéndolos, siendo consciente de la realidad que yo recibo desde el momento en el que los conozco, y desde ahí, pues establecer objetivos y retos con cada uno de ellos a corto y a medio plazo. ¿Cuál es la realidad? Pues seguramente está muy, muy, muy supeditada a la percepción de muchos, y esa percepción no es buena, ¿no? Es decir, yo lo único que recibo son quejas y son protestas acerca de cómo está nuestro fútbol aquí en este país, ¿no? ¿Usted se compromete a ganar? Vamos a ver, yo me comprometo a hacerlo, lo que hay que hacer para ganar, evidentemente. Yo aquí no he venido a perder, eso lo tengo muy claro. ¿Y tiene lo necesario para ganar? Yo sí, yo sí. Ahora tengo que lograr que todos lo tengamos. Si es cierto que estamos construyendo más a los que están aquí, y cuando vengan los jugadores que están actuando en otras ligas, veremos cómo llegan y veremos cómo podemos ajustar, ¿no? Tenemos una idea, sabemos por dónde queremos ir. ¿Qué veremos? Pues ojalá veamos un equipo que está dando pasos hacia adelante en cuanto a construcción de una identidad y una mentalidad adecuada. ¿A qué juega Rubén de la Barrera en El Salvador? Bueno, pues vamos a intentar ser un equipo que merezca el resultado. Que merezca el resultado, eso pasa por saber atacar bien y saber atacar ante todo tipo de circunstancias y de defensas rivales. Y por otro lado un equipo que sea eficiente defensivamente hablando, ¿no? Sólido, consistente en definitiva. ¿Aquí qué veo? Bueno, chicos con cierta capacidad para asociarse bien en espacios reducidos. Chicos que técnicamente no están mal, pero los partidos se juegan en 105 por 60 por tal y por ahí, bueno, uno se va a ver obligado a hacer muchas cosas bien. Yo estoy contento con lo que he visto en estos primeros días. Ahora con el inicio del segundo campamento seguiremos. ¿Por dónde comienza la solución o por dónde le están trabajando usted como director de selecciones? Empiecen a hacer. ¿En qué, perdón? En hacer, mira, yo escucho a las personas quejarse, pero yo no veo a las personas haciendo. Entonces el primero paso es hacer algo. Mira, yo no voy a hablar mal de la liga, la liga es lo que es, yo no voy a hablar mal de los jugadores, porque es lo que es. Nosotros tenemos que vivir con la realidad que tenemos y empezar a trabajar a partir de ahí. Rubén ha dicho algo que es importante, cambiar la cara de perdedores. Hice un discurso conformista, hice un discurso perdedor. Entonces empieza por ahí. Tenemos que cambiar esta mentalidad. Sí, no estamos como a todos nos gustaría estar, pero solo nos toca una. Empezar a hacer y no quejarnos. Pregúntale a tu invitado si va a permitir que le impongan nómina de jugadores de parte de la FESFUT. Nunca. Usted lo va a decidir y no va a permitir presiones. ¿Y cómo gestiona las presiones mediáticas también? ¿Presiones mediáticas de quién? Cuando le piden que metan a uno, que metan a otro, la crítica deportiva. ¿Cómo gestiona eso? La escucho, porque creo que hay que escucharla. Es decir, a mí algo que viene argumentado me parece de entrada necesario. A mí me parece necesario. Lo que no atiende al argumento entiendo que eso es lo que no. Y es curioso porque precisamente es eso lo que termina por afectar la salud emocional de la gente que está metido en esto.